Desde el pasado domingo en horas de la mañana la congregación de la iglesia cristiana cuadrangular del barrio El Dorado espera resultados de la investigación que adelanta la Sijín, luego que delincuentes ingresaran para cometer un ilícito. Por la parte del techo, rompieron el techo, subieron a la barranca y ahí robaron todo, por ahí bajaron en un lazo y subieron todo con unas sillas y ahí fue cuando hicieron el rojo. El pulpito del templo cristiano quedó desocupado luego que los ladrones lograran sacar el botín para llevárselo sin que nadie en el vecindario se percatara. Se llevaron todo lo que es el sonido de la iglesia, una consola, los baffles, se llevaron una planta de bajo, se llevaron los micrófonos, guitarras, dos guitarras, todo lo que es instrumentos de la iglesia y el sonido. La pérdida llega a los casi 6 millones de pesos, por lo que ahora esperan resultados de la investigación que adelantan las autoridades desde el momento del robo.